Y bueno, me da muchísimo gusto saludar a mi querida amiga Mara Lezama, que es la gobernadora de Quintana Roo, precisamente en... Yo creo que tenía que venir, o sea, si hay una estrella en esta fitur, es el Caribe mexicano, Quintana Roo en general, porque no nada más es el Caribe, es todo absolutamente. ¿Cómo estás, mi querida Mara? Muy contenta de verte aquí, mi querido Paco, feliz de decirle al mundo las maravillas que tenemos en Quintana Roo, hablar de los 12 destinos. Hoy nos tenemos 11 municipios, pero 12 destinos, y hablar de cada destino con lo que tiene, con ese sabor y esa magia, Mahahual, Holbox, Cozumel, por supuesto Cancún, Playa del Carmen, Tulum, hablar de cada uno de ellos con su esencia y hablar también de lo que tenemos, aparte de este sol extraordinario en playa, en mar, de los vestigios arqueológicos, de esta inversión histórica de mil millones de pesos, para que la gente pueda conocer Iscaval, Sibanché, Tulum, Cobá, Mujil. Y la verdad es que hemos sido perfectamente bien recibidos, y además con un año espectacular que cerramos el 2022. Y además de todo, si estamos hablando nada más de Quintana Roo, el aeropuerto de Cancún ya tiene más vuelos que el aeropuerto de la Ciudad de México de ese tamaño. 30 millones de pasajeros, cerramos el 2022, tenemos una conectividad del aeropuerto internacional de Cancún, 115 ciudades. Ayer cerramos el vuelo Oporto-Cancún, serán 116 ciudades y en total en Quintana Roo 19.7 millones de turistas en el 2022. El aeropuerto sigue creciendo y muy pronto este año tendremos aeropuerto nuevo en el estado que es el aeropuerto de Tulum y con ello nos convertimos en un estado que tiene cuatro aeropuertos internacionales. Chetumal, Cozumel, Cancún, que es un referente internacional y Tulum, que será también un detonante en el centro de Quintana Roo. Necesaria la conectividad porque estás hablando del Tren Maya, que cuando esté listo también va a ayudar muchísimo. El aeropuerto de Tulum, a muchos turistas les daba flojera llegar al de Cancún y trasladarse hora y charros hasta Tulum. Creo que vas a tener un cañón. La verdad es que será un detonante también para el sur del estado en esta feria extraordinaria. Estamos hablando mucho del sur, hablar de los atractivos que tenemos en Felipe Carrillo Puerto, lo que tenemos en José María Morelos y lo que tenemos en la capital del estado, en Chetumal. Así que pues esta será una gran opción, la conectividad con el Tren Maya, que es espectacular, una obra de ese calado, la única que está llevando a cabo en el mundo. Y bueno, se van a poder trasladar y hacer el circuito en el sureste mexicano. Así que pues mucho que decirle al mundo en torno a Quintana Roo. Y el lugar ideal es esta feria en donde nos han recibido con los brazos abiertos y en donde pues hemos dado a conocer los números que hemos logrado romper récords. En comparación con el 2019, que fue un gran año, los récords que hemos roto en el 2022, 719 operaciones en un solo día en el aeropuerto internacional de Cancún. Seguimos creciendo con prosperidad compartida y con desarrollo sostenible y sustentable. Oye, pero esto empieza también a generarte nuevos retos, o sea, netos de darles servicios, de darles vías de acceso que sean rápidas y seguras. Obviamente dotarlos de servicios de agua, de drenaje, de luz. Estamos trabajando en ello, una inversión histórica en el estado, hoy con obras importantísimas en Cancún. Todo el Boulevard Colosio va a quedar completamente remodelado, seis carriles de concreto hidráulico, guaniciones, banquetas y clopista. La gasa del aeropuerto completamente nueva estará lista para verano. La avenida Chacmón, la prolongación de la avenida Guayacán y el puente Nichupté, que es parte de esta modernización. Los destinos turísticos tienen que crecer con desarrollo sostenible y sustentable, pero también necesitamos buscar una modernización. Y en este puente Nichupté va a ser espectacular. Es un tema de protección civil, una vía alterna para el Boulevard Cuculcán y haciendo también inversión en todos los municipios de nuestro estado. Así que mucho trabajo, mucha inversión y un presupuesto histórico para Quintana Roo. Oye, este tema, además de todo, tiene no un problema, pero sí un reto. El reto es de la sustentabilidad. O sea, tienes el lugar más hermoso en materia de biodiversidad del mundo, pero hay que cuidarlo. Sin duda alguna, en ese tenor hemos hablado con las y los empresarios en esta feria, que hay que decir, además, que uno de cada tres cuartos que tenemos en Quintana Roo es Inversión Española. Y hablamos de ello, que tenemos y somos un gobierno facilitador, sí, sólo sí van de la mano del desarrollo sostenible y sustentable. Y estamos creando también reservas ecológicas, como bien sabes, el Parque Juan Jaguar, que va a quedar espectacular. Una reserva en Puerto Morelos, que vamos a dar a conocer muy pronto, cuidar Ciancán. Y todas nuestras bellezas que tenemos de manera natural, nuestros cenotes, nuestro mar Caribe, nuestras lagunas, las playas, hay que cuidarlos. Y ese va a ser un gobierno, un gobierno de mano dura en ese tenor, facilitador en los trámites, pero siempre con el cuidado a esta selva maravillosa y estas bellezas naturales que tenemos. Primero de todo, tú eras una mujer que nunca dejas de lado a los pobres, a la gente que lo necesita. Todo esto está muy padre, todo esto está para la gente que está aquí demandando cualquier tipo de servicio turístico, pero los habitantes de allá trabajan, los habitantes de allá se transportan, los habitantes de allá tienen que tener un buen nivel de vida. Estamos trabajando en un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo. Con mucho gusto te digo que lo han firmado todos los empresarios y las empresarias aquí de España y lo han hecho lo propio en México. Y el objetivo es seguir con este desarrollo, pero buscar una prosperidad compartida, que el crecimiento, el éxito de los destinos turísticos se vea reflejado en la mesa de los hogares de esos trabajadores que hacen el éxito de los destinos en la escuela de sus hijos, en el servicio de salud. En eso estamos trabajando para cortar las brechas de desigualdad y que esa prosperidad y éxito se traduzca en toda la gente de las y los quintanarroenses. La primera mujer que trae la falda bien puesta con los taxistas, cuéntame. Sí, la verdad es que tenemos un diálogo, estamos trabajando en las reglas de operación en ese tema, después de la resolución que dio el Tribunal Colegiado Federal y bueno, pues estamos trabajando en las reglas de operación para que exista un orden y que nadie padezca en Quintana Roo, que tengan los servicios como deben de ser y que el turista vaya, disfrute y goce y se lleve grandes experiencias. Pues Mara, les ama como siempre, un gusto a la gobernadora de Quintana Roo, de verdad un gusto platicar contigo. Gracias mi querido Paco y a todo el equipo, qué padre que están en Fitur y llevamos grandes noticias para no nada más para los destinos de Quintana Roo, sino sin duda alguna para todo México, que hoy este es un pabellón, el más grande que hemos tenido en Fitur y vamos juntos todos para poder decirle al mundo lo que tenemos en nuestro bello país. Mara, les ama, gracias. Gracias a ti Paco. Regresamos al estudio.